Feijóo acudirá por primera vez al Congreso para llevar a cabo el debate del Estado de la Nación. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se presentará por primera vez en el Congreso para asistir al debate sobre el Estado de la Nación. Sin embargo, no podrá replicar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Quien sí lo hará será Cuca Agamarra, la portavoz y secretaria general del Partido Popular. Se trata de un debate que no se produce desde el año 2015. Por este motivo, desde las filas populares se han puesto en contacto con la mesa del Congreso para tratar de preguntar si podía ser el presidente de los populares quien replicara y quien interviniera en la vitrina para replicar al presidente. Sin embargo, ha habido una negativa a esta petición y será finalmente Cuca Agamarra la que lleve a cabo la réplica a Pedro Sánchez. Sin embargo, el presidente y Cuca Agamarra, Alberto Núñez Feijóo y Cuca Agamarra tratarán y trabajarán conjuntamente para tratar de dilucidar los puntos en los que deben matizarle al presidente y preguntarle por X cuestiones como podría ser el precio de la gasolina o el nivel disparado de la inflación que actualmente se encuentra por encima del 10%. Todas estas cuestiones serán debatidas en el próximo Debate de la Nación que tendrá lugar las próximas semanas de julio.